Los colectivos de la empresa eléctrica en Ciego de Ávila devienen evaluarte en la erradicación de vulnerabilidades de la sociedad gracias a las experiencias acumuladas en la recuperación de fenómenos naturales anteriores que posibilita la prontitud de las ejecuciones y la calidad de los trabajos desarrollados durante los últimos días como forma también de preparación para insertarse en la ayuda de otras provincias afectadas. En estos momentos nuestro contingente está trabajando dentro de la provincia, en cada uno de los municipios creando las condiciones de forma tal de que las afectaciones en nuestro territorio por los vientos y las lluvias sean mínimas a partir de que el contingente salga. También estamos trabajando muy fuertemente en las cuestiones que están relacionadas con la Callería Norte de forma tal de que las afectaciones sean mínimas en la Callería, en la protección de cada uno de los medios y permita la continuidad del servicio y no afectar a los turistas. Sin horas de trabajo es hasta que caiga la noche resolviendo lo más rápido posible todas las situaciones que se presentan y nada, contento, listo para cualquier circunstancia que sea aquí, afuera, donde sea. Los resultados se correlacionan con la organización del trabajo y el buen proyecto del Plan Contra Catástrofes que posibilita interactuar a las diversas especialidades de la Unión Eléctrica no solo en el ámbito provincial sino también con otros territorios del país. Desde Ciego Diávilo, Osvaldo Sánchez, Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.